Hola, soy Anochoa y en el día de hoy quiero aceptar el reto que me ha enviado Wilson Mario cantando cinco días seguidos música 100% católica. En este momento les quiero compartir esta canción de mi autoría llamada Mi Padre es el Señor para que estemos en alegría todos juntos y unidos desde nuestros hogares. Y con alegría vamos cantándola a Cristo. Nunca habitas al amparo del Altísimo y recibes a la sombra omnipotente. Pide al Señor mi amparo en mi refugio y Dios en quien yo pongo mi confianza. Él te librará de todo lazo y del azote de la desgracia y hará de su mando un refugio. Sin miedo a la noche, a la desgracia, mi Padre es el Señor, yo soy tu Hijo. Adiós a la desgracia y a la plaga, mi amparo es el Señor, Él es mi asino. Adiós a la desgracia y alabanzas y glorias a Dios, a Cristo, al Rey de Reyes. Sus manos guiará pa' que no tropieces, andará sobre el león y la serpiente. Porque yo morí a Él, conoce mi nombre, si me llamas responderé y le haré honores. Mi Padre es el Señor, yo soy tu Hijo. Adiós a la desgracia y a la plaga, mi amparo es el Señor, Él es mi asino. Te envío a sus ángeles a mi camino, en un valle de sombras me guiará. No teneré a nada, Él me sanará. Mi Padre es el Señor, yo soy tu Hijo. Adiós a la desgracia y a la plaga, mi amparo es el Señor, Él es mi asino. Te envío a sus ángeles a mi camino, mi Padre es el Señor, yo soy tu Hijo. Adiós a la desgracia y a la plaga, mi amparo es el Señor, Él es mi asino. Te envío a sus ángeles a mi camino. Eso es pa' que te lo goces. Amén. Muchísimas gracias. Síganos y síganos conectados en www.deanochoa.com www.deanochoa.com Espero ser protegido lo más, de heißt, nosganos de unNI churches. Síganos y síganos con el